Estos galardones que ha recibido fue premio de la OTI en Nueva York en el año 79, estrella de oro en Nueva York y Miami, ching de plata y también award, me refiero a Fabricio y su grabación con este tema tan precioso que él va a interpretar, le canta al amor, a la vida y libertad, este tema que se encuentra en este disco compacto también usted lo puede obtener en la entrada, en el vestíbulo y le va a tocar un tema muy lindo de la compositora Rosa Torres, Salva al Mundo Señor. Y a continuación después una canción dedicada a Cuba. Así que el aplauso de ustedes para Fabricio. Buenas tardes queridos amigos, familia ¿cómo están? Muchas gracias, es un honor, un placer para mí estar con ustedes en esta fecha. Y para ustedes va esta canción que dice así. Jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, te lo puedo jurar, jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré, por siempre esperaré, que vuelvan a mí. Y hasta que llegué, jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, jamás te olvidaré. Con quién estás, con quién podrás hablar, jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, jamás te olvidaré. A tu alrededor, iré a quien, a quien besará, jamás nos olvidaré. Gritaré, te lo puedo jurar, jamás me cansaré por ti llorar. Por siempre esperé que vuelva a mí y hasta que llegue en ti. Jamás te olvidaré. ¡Gracias! ¿Por qué lloras tanto? Y ella me respondió, Fabricio, hace una semana unieron seis personas, seis de mis hijos en las costas de México. En Cuba siguen los presos políticos, las ramas de blanco maltratadas. Pero a mí no me importa que alguien diga por ahí, no Fabricio, está haciendo teatro, Fabricio es ecuatoriano, no es cubano. Pero tengo el tesoro más grande que Dios me ha dado. A mucho orgullo, mucha honra, mis nietos son cubanos, americanos, ecuatorianos. Y no hay nadie en el mundo que me pueda arrancar de acá dentro el amor que siento por el pueblo cubano, por mi hermano cubano. Y esta canción va dedicada para todos ustedes, para el tío Juanchito, tío de un amigo mío. Inicia así, maestro. Cuba está esparcida por el mundo, su corazón late con ansiedad. En cada pueblo, en cada alma encuentra vida, esta vida que se llama libertad. Cada latín es un sollozo de agonía, y en cada vida hay un grito a la verdad. Que el Señor que lo escucha cada día, cualquier tarde le dará la libertad. Salve el mundo, Señor. Salve el mundo, Señor. Salve el pueblo cubano, que podamos ser ejemplo de paz. Salve el pueblo cubano, que podamos ser ejemplo de amor. Salve el pueblo cubano, aprendiendo a ser cristiano. La bandera de Cuba sigue hundiando. Pero su mástil de pena sin tirado, la caridad nuestra madre está llorando. La sonrisa de sus labios, y las palmas que no trojan majestosas. Como bancas diosas, el paisaje adornaron. Se levantan como espejo, levanta el mar. Salve el pueblo cubano, que podamos ser ejemplo de paz. Aprendiendo a ser hermanos, que podamos ser ejemplo de paz. Aprendiendo a ser cristiano. Salve el pueblo cubano, que podamos ser malaria. Salve el pueblo cubano, como cenicha. Salva el mundo, Señor, salva el pueblo cubano, que podamos ser ejemplo de paz. Aprendiendo a ser hermano, que podamos ser ejemplo de amor, aprendiendo a ser cristiano. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Fabricio, impresionante. Viene conmovido él y lo ha conmovido a todos ustedes. Es una tarde-noche tremendo. Y no solamente los cubanos, aquí vemos que un hermano ecuatoriano, pues, la puso donde debe poner. Aparte que es un cantante como no hay ya. Es pertenencia a esos cantores de los años 70, que es todo, con unas voces masculinas y una tesitura que todavía la conserva. Es maravilloso. Lilian. También la juventud, representación también de un poco de esa juventud de cubanos que también apoyan la causa y también están haciendo su trabajo como la próxima cantante que tenemos a continuación. Ya es... ¡Danae!